Con mi fe en Jesús Yo iré por el mundo Para llevar el Evangelio Les predicaré Que Jesús es Dios Sin responder su vida Yo predicaré Que Jesús es Dios Padre Y que Jesús Espíritu Santo Es también mi Señor Sin tapar el sol Con un dedo Yo hablaré De ser la verdad Que es Cristo Jesús El camino que hay en Él Que es la vida eterna En su gloria Y allá viviré No lo que no está En su gloria En su gloria En su gloria Gracias por ver el video